Guadalajara, una ciudad llena de edificios históricos y culturales, los cuales al adentrarnos en ellos, descubrimos más de la hermosa perla de Occidente. Antes de comenzar, te invito a que nos apoyes con tu like, que te suscribas y actives la campanita, para recibir las notificaciones al subir un video nuevo. Recuerda que con tu apoyo, logramos que este canal crezca aún más, y tú eres parte fundamental de nuestro contenido. El día de hoy, traemos para ustedes una proeza digna de cualquier película de ciencia ficción, hablaremos sobre el Edificio de Teléfonos de México y su reubicación. Al cruce de la Avenida Juárez y Donato Guerra, en pleno corazón de la ciudad de Guadalajara, se encuentra el Edificio Teléfonos de México, un edificio con una historia muy interesante y que hoy sigue de pie gracias a que a mediados del siglo pasado, era el centro de telecomunicaciones de la Perla Tapatía, a un amparo jurídico y a la gran idea del ingeniero Jorge Matute Remus. En 1950, el ingeniero Jorge Matute Remus movió el Edificio de Teléfonos de México, de la Avenida Vallarta, en el Centro Histórico de Guadalajara. La iniciativa salió a raíz de que el gobierno de Guadalajara decidió demoler algunas construcciones que se encontraban en el Centro Histórico, para unir la Avenida Juárez con la Avenida Vallarta. El edificio donde se encontraban Teléfonos de México se localizaba en medio de la avenida, lo que provocaba un entorpecimiento a la obra, sin embargo, éste no fue demolido debido a un amparo, donde intervino Matute Remus argumentando que consideraba más fácil desplazar el edificio. La ampliación de la Avenida Juárez se realizó con éxito del 24 al 28 de octubre de 1950, moviendo casi 12 metros el edificio de Telmex, el cual pesaba 1.700 toneladas. Sin embargo, no fue sólo que se pudiera desplazar el edificio unos metros, sino que los días que ocurrió la hazaña, los trabajadores se encontraban dentro del edificio, por lo cual su labor no fue interrumpida, así como la comunicación telefónica. El ingeniero explicó un año después cómo había logrado tal hazaña, pues mover 1.700 toneladas no fue sencillo. Primero convenció a las dueñas de las casas vecinas para que vendieran sus hogares. Una vez realizada la venta, las viviendas fueron demolidas. Después cimentaron el lugar donde quedaría el edificio, de allí formaron una estructura sobre la que deslizaron la construcción. Las estructuras se montaron sobre 480 rodillos, se cortaron los cimientos y el edificio quedó liberado. 12 gatos hidráulicos que operaban simultáneamente eran los que empujaban el edificio. Las estructuras se montaron sobre 480 rodillos, se cortaron los cimientos y el edificio quedó liberado. 12 gatos hidráulicos que operaban simultáneamente eran los que empujaban el edificio. De acuerdo con la narración de Economicón, las palancas de los gatos se movían a la indicación del ingeniero, 1, 2, 3, desplazando 8 décimas de milímetro cada vez. Para girarlo y alinearlo a su nueva posición, se colocaron los rodillos concéntricamente. Matute también atribuyó el éxito a su equipo de trabajo. Sus colaboradores, el ingeniero, Francisco Vigil, vigiló que no se interrumpiera el servicio telefónico. El fontanero, Rafael Santos, quien también se encargó del servicio de agua y drenaje. Y el ingeniero, Ruiz Ugalde, especialista en cálculo estructural. ¿Quién fue Matute Remus? Nacido en Guadalajara, Jalisco en 1912, fue ingeniero civil, político y catedrático. Estudió en el Colegio Internacional y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, obteniendo su título en 1929. Remus fue rector de su universidad de 1949 a 1953. Durante su estancia en dicha institución, logró que todos los estudiantes del estado que quisieran ingresar, lograran hacerlo, pues anteriormente, el acceso era reservado únicamente para las escuelas públicas de Jalisco. Es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no te olvides de darnos tu like, suscribirte y activar la campanita, para que puedas recibir las notificaciones cada que un nuevo video se haya subido. Tu participación es muy importante, ya que gracias a ti este canal sigue creciendo. Esto fue Guadalajara para el Mundo. Yo soy Alan Martínez. Hasta la próxima. ¡Gracias!